¿Qué pasa con los costos de transporte? Como Estados Unidos y Canadá, donde los tiempos de entrega y los tiempos de productos y demás estaban de cabeza. La moda de primavera llega en diciembre. Pero también ha sido algo interesante porque en medio de la pandemia, en el caso de México, ha habido una importante revisión de las estructuras de comercio exterior, de aduanas y también de puertos, que son los puntos de entrada. Y hoy, digo, lo mismo te piden una carta aporte que un nuevo sistema de registro en comercio internacional de entrada y de salida que no tenías antes de la pandemia y que se ha tenido que rehacer en el curso de medio año para acá. Y todos son costos adicionales. Y son costos adicionales. Hay un tema que es grave, no sé qué piensen ustedes, pero, por ejemplo, el costo del flete ha subido casi 20% a nivel global, ¿no? Pero en México, la introducción de la mercancía considera el impuesto. Entonces, tienes un incremento adicional al que tienen todos los demás en el mundo. Que te quedes un mes atorado en la aduana y luego que te roben a la salida de la aduana. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con el especialista y que nos cuente cómo está la cosa, no? Perfecto, me parece. Porque yo creo que sí es importante que tengamos homologados los procesos, sobre todo con Estados Unidos y Canadá. Fundamental. ¿No? Fundamental para el tratado, pero fundamental también para todos los productos que necesitamos y que están ahí. Entonces, Mau, ¿por qué no interesantes a nuestro invitado? A don Felipe Rodríguez, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Comercio y Carga Internacional. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros en esta... ¿Agentes Internacionales de Comercio y Carga? De La Manica. Ah. La Manica. Comienza, don Felipe, bienvenido a La Billetera. ¿Cuál es la situación real que se está enfrentando desde quienes manejan la carga internacional para nuestro país? Gracias, Mauricio. Bueno, primero saludar a tu auditorio y te comento los efectos del COVID-19 han repercutido en el incremento de tarifas efectivamente. Ha sido un impacto en la logística terrestre también, porque esto conlleva que el confinamiento vino a retrasar toda la operación y la organización logística. Las navieras tuvieron un grave problema con el cambio de tripulación, las faltas de operación en los puertos de Asia, incrementó fuertemente el consumo por la venta electrónica. La venta electrónica vino a ser también un factor que disminuyó que la carga marítima tuviera la fluidez que tuvimos hasta antes del 2019. Te pongo un ejemplo, en el 2000 los fletes marítimos costaban algo así como 2.000 dólares un contenedor de 40 pies de China-México. Y a 2021 sufrió un 575% de incremento, llegando hasta 13.500 dólares un contenedor de 40 pies. 13.500 dólares hasta 15.000 llegaron a ser algunos contenedores por la excesiva demanda y por el COVID que retrasó la logística y empezó a ser un factor importante en el acomodo de contenedores para la carga. Esto afecta gravemente a la logística, no a nivel mundial, pero desde luego México ha sido uno de los más impactados en este tema. Hay que ir a un incremento importante en la demanda y la demanda rebasó la oferta de las navieras y estas no pierden, estas siguen cobrando sus tarifas y recuperando su nivel económico de operación. Ese es un factor importante. Ahora, ¿cómo se ha ido normalizando esta situación en los puertos mexicanos? También tuvimos cambios ahí y en aduanas. ¿Por qué no nos platica, don Felipe? Bueno, los puertos mexicanos efectivamente han ido mejorando su operación logística y su operación de maniobras de carga y descarga al comercio exterior. En la adición nacional de aduanas México es ahora una organización descentralizada del Servicio Administración Tributaria, está visualizando y ha estado modernizando la operación habanera junto con otras autoridades y esto ha hecho posible mantener un movimiento de carga relativamente estable. Pero sí ha repercutido fuertemente al impacto de los costos y los traslados de logística. Don Felipe, ¿cuáles son esos rubros en los cuales ha habido cambios y que ha habido cambios que impactan hasta el consumidor? Es decir, ¿puntualmente cuáles son ellos? ¿Y cómo está impactando la operación de que también como parte de la estrategia de seguridad los militares también están participando? La Marina, efectivamente. La Marina, están participando pues de las aduanas. Aunque creo que se han ido automatizando los esquemas de supervisión, ¿no? Sí, han ido mejorando. Sí, desde luego ha ido mejorando lo que se llama la revisión no intrusiva con elementos como los rayos gamma, la revisión de rayos X. Esto permite que haya una actividad en los puertos. Hay que tomar en cuenta que los puertos están saturados por la naturaleza de las grandes cantidades de mercancías y los retrasos. Por ejemplo, Puerto Manzanillo sufrió retrasos con el COVID-19 al tener que disminuir su personal y el confinamiento impactó y afectó. Pero se está trabajando en México, se está trabajando en mejorar el manejo y carga de contenedores para poderse hacer más ágiles. Hay fenómenos que tenemos que enfrentar, pero creo que se está yendo en el camino correcto. En el camino correcto esto, por supuesto, entra también la parte de la revisión de lo que le llaman los semáforos rojos. Don Felipe, esto también ha cambiado la participación de las Fuerzas Armadas y de la tecnología ha sido importante. Cuéntanos qué son los semáforos rojos. Cuando te detienen en la aduana, te dicen pásale para acá, mi güero, le vamos a revisar. Pero no es semáforo rojo, porque ahora ya no es así. Sí, te ponen tu luz roja. O sea, no sé en las aduanas dónde entra la carga, pero donde entra uno caminando no es así. También, porque no te ha tocado. En el aeropuerto no hay un semáforo como había. Porque no te ha tocado. Y te pasa nada más tu maletita por el rayo X. Porque no te ha tocado. Te ha tocado. Pero ¿quién define el semáforo? ¿Quién lo ve? Es aleatorio. Pero ¿dónde veo que está rojo? Cuando tú pasas. Pero ¿dónde se ve? No, no, no. Aquí me están chamaqueando con este tema. Felipe, explíqueme aquí al caballero. Por favor, don Felipe. Es un mecanismo aleatorio en el despacho de los impedimentos. Al elevar el impedimento, y este se procesa, el mecanismo aleatorio toma el 10% de la revisión. Entonces, se le conoce coloquialmente como semáforo rojo. Pero en realidad es la revisión aduanal del 10% de los procesos de los impedimentos. Esto es que cada uno de cada 10 embarques va a ser revisado exhaustivamente para la autoridad en las plataformas. Y los demás embarques pasan por procesos de revisión no intrusiva, como comenté, con los rayos gamma y los rayos X. Esto es lo que se llama semáforo rojo. Ahora, ¿cómo podría agilizarse el comercio exterior para que una vez que llegue a México o salga de México tenga mayor agilidad la movilización de carga? Eso tendría que influir no solamente en recuperación económica, sino en baja inflación y en la normalización de precios. ¿Hay algo que ustedes pueden determinar que ayudaría? Que sea más rápido de entrada. Sí, desde luego hay que trabajar a corto y mediano plazo en herramientas del comercio exterior como la desconsolidación de carga. Esto es que los contenedores marítimos que en la actualidad van de los puertos al interior o al destino final de las distintas ubicaciones geográficas de México, pues tendremos que buscar que se eliminen esos contenedores marítimos y se traslade la mercancía a contenedores nacionales para agilizar el movimiento. Porque se encarece mucho el costo de mandar el contenedor marítimo y regresarlo vacío a los puertos. Claro, esa es una manera que también implicaría articular la fabricación de ciertas manufacturas, ¿no? Pero además que coincidan, o sea, si te llega el contenedor lleno, que se vaya lleno. Que se lleno, no que se haga vacío. Es lo que está diciendo. Pero eso, ¿qué lo determina? ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, hay que tomar en cuenta que la legislación mexicana no permite regresar contenedores cargados después de... O sea, un ejemplo, llega el contenedor al puerto de Manzanillo y viaja ese contenedor lleno a la Ciudad de México, vamos a poner un ejemplo, en Vallejo, se descarga y por normatividad legal tiene que regresar vacío. O no puede... ¿Cómo creen? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Pero porque eso es así? ¿No es un costo altísimo? ¿Es la ley de comercio exterior o qué? ¿Dónde dice eso? Esto es en la legislación, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la regulación del transporte. Los contenedores marítimos, hay que tomar en cuenta, no son nacionales, son en una importación temporal. Entonces, esto conlleva a que no pueden... O sea, sí regularizan autochocolate y no... Vaya, pues sí, es que esto es un contrasentido. ¿No, don Felipe? ¿Y cuánto eleva esto que no podamos regresarlos? ¿Cuánto eleva el costo por este factor? Bueno, tiene un costo aproximado del 45% si lo hiciéramos con contenedores de carga nacional. O sea, si traspasáramos la mercancía en lo que se llaman internacionalmente los cross-docs o las plataformas de transbordo, transbordaríamos la mercancía a una caja nacional. No sé si han identificado en México. Vemos contenedores de aluminio que transportan la caja nacional y eliminaríamos o dejaríamos el contenedor marítimo en los puertos. Ya no lo traeríamos o se haría la introducción al territorio nacional. Esto es importante porque uno de los grandes fenómenos hoy del encarecimiento de las tarifas es que hay falta de contenedores o escasez de contenedores retornados a los países para su targa y los traslados internacionales. Y por lo tanto, es el costo, ¿no? Pero mucho. 45%. Ahora, en la revisión reciente de la Ley de Comercio Exterior, lo que se hizo fue modificar el número de aranceles y las especificaciones de acuerdo con la regulación aduanera internacional. Pero, ¿por qué no se aprovechó y de una vez se hizo lo de la normatividad? ¿Ha habido alguna propuesta legal para ello o legislativa? Bueno, ahorita las propuestas son eficientas en la logística en el comercio exterior. Vamos a tratar de impulsar el transporte a raíz de los puertos y hagamos centros de distribución aparte de la llegada a puertos. Esto va a disminuir mucho las tarifas y los costos de logística. Esa es una de las cuestiones que podemos implementar para eficientar el comercio exterior. ¿Y no lo podrían hacer en aduanas interiores? Pues podría ser bien útil también. Sí, desde luego, el tema es que el contenedor marítimo se quede en el puerto y puede transitar hacia aduanas interiores, contenedores nacionales y disminuimos los costos, altos costos de contenedores vacíos. O sea, centros de distribución en puertos o localizados en aduanas, ¿no? Sí, yo sugiero que los centros de distribución sean cercanos a los puertos, 10, 15, 20 kilómetros de los puertos, como se hace en la gran mayoría de los puertos en el mundo. Se tienen centros de distribución, centros de incorporación de insumos y a partir de ahí se van a los grandes centros de distribución. Y ahí está una gran oportunidad de integración productiva, de ensamble, pero hay un tema regulatorio que nos está obstaculizando. Pues ante épocas de inflación y ante épocas, digamos, de falta de crecimiento económico y de guerra, pues yo creo que es fundamental, don Felipe, empezar a trabajar en estos temas pues que van a tener un impacto positivo en nuestra billetera, ¿no creen? Ojalá, porque además es un cuello de botella. Muchísimas gracias a Felipe Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Internacionales de Comercio. Gracias por estar en esta billetera. A ustedes, muchas gracias. Pues si hay más oportunidades hasta de empleo, integras, ya hay carencia de contenedores en el mundo, pero no los dejas fluir los nacionales. Fíjate que sí es un trabajo legislativo, evidentemente, debería ser una propuesta de ya, porque no todo tiene que ser con subsidios o con alicientes fiscales. Este es un ejemplo claro. Es práctica privada. Con impacto directo en los precios al consumidor. No, que tiene un cambio legislativo y tendríamos exactamente en la inflación post-pandémica, como dice Jonathan Hitt, ¿no? Exactamente, que también estuvo aquí en la billetera, por ahí búsquelo. El productor que nos trae tan apanical. Ándale, exacto. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Nos vemos.